Se está grabando ya, se está grabando Lo estás matando Vámonos, las del Hendrix Él es Joel Hendrix Hendrix, ¿qué por qué es? Todo en mi cerebro Mientras que beso Para todos los que no entienden inglés Me vi enamorada Todo en mi cabeza En mi cerebro, ¿no? ¿Qué por qué es? Las cosas últimamente Creo que sí Parecen iguales Perdóname Mientras que beso el cielo El sol Bueno, muchas gracias El fotógrafo fue Carlos ¿Carlos qué? Carlos Carlos, simplemente Carlos ¿Para qué le ponemos? Es él Es él Es él Bueno, sí Paz No 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 No